En este video hablaremos sobre la medicina prescientífica, abarcando la medicina de los pueblos primitivos, la medicina en Grecia y la medicina en el imperio romano. Todo esto para darnos una idea de su contribución en la evolución de la medicina y el desarrollo de la ciencia. Primero hablaremos de la medicina de los pueblos primitivos, que llevaba arraigado un concepto mágico religioso, y aunque las localizaciones fueran muy distintas, este concepto estaba ampliamente difundido entre los pueblos, con ciertas variaciones según la época y la región geográfica. Algunas características comunes de los pueblos primitivos en cuanto a la medicina son, primero que consideraban a las enfermedades como fenómenos sobrenaturales que pueden tener origen en castigos enviados por una deidad o bien causados por brujos o hechiceros. También el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades requieren medios y ritos mágicos o religiosos. Los encargados del manejo de los pacientes son sacerdotes, brujos o chamanes. Entre las formas más frecuentes de adquirir una enfermedad están el castigo divino, la introducción de un objeto en el cuerpo del paciente, la posición por un espíritu, la pérdida del alma, el mal de ojo, el susto, entre otros. Y aún las lesiones traumáticas que tienen causas muy aparentes, para el hombre primitivo estaban llenas de elementos mágicos o sobrenaturales. No podemos considerar este concepto como algo del pasado, puesto que todavía persiste hoy en muchas culturas alrededor del mundo. Un ejemplo muy claro es la medicina tradicional en México que aún ocupa un lugar primordial en nuestra cultura. La medicina egipcia era especializada, por lo que cada médico estudiaba y trataba una sola enfermedad. En esta cultura se creía que las enfermedades eran ocasionadas por deidades. También creían en la inmortalidad y en la resurrección del cuerpo, lo cual se relaciona con la momificación de los cuerpos. Mucho de lo que conocemos acerca de la medicina egipcia es gracias a los papiros antiguos. El papiro de Edwin Smith es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, en el cual se describen fracturas, heridas, tumores, entre otras dolencias más, y sus respectivos tratamientos, al igual que exorcismos o encantamientos, recordando que su creencia era cada mal era por un dios. También se conoce el papiro de Evers, en donde se describen tres tipos de doctores, médicos, cirujanos y hechiceros o exorcistas. Y se dan los tres tipos de tratamientos que son remedios, operaciones y encantamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!